Aún Por este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedas Oh Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh Mi amor Te di sin condición Para que te quedas Ahora esperaré No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte hacerte una poesía Porque te vi venir Porque te vi venir Y me arriesgué Y me arriesgué Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh Mi amor Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Para que te quedaras No me queda más No me queda más No me queda más